¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a la gente que nos sigue a través de la señal de enlace Guanajuato. Nos encontramos en la calle Vicente Guerrero de la zona conocida como La Mojonera. Este lugar se ubica o es colindante con la comunidad de Tomé López, donde déjenme informarle que pues hace unos minutos se registró o se sigue registrando aquí intenso movimiento policial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional. Y es que déjenme informarle que reportaron una gran cantidad de detonaciones de arma de fuego, lo cual pues originó varias llamadas al sistema de emergencia 911. No se reportan personas lesionadas, no se reportan personas sin vida, pero sí al parecer hay una persona detenida. Esa es información extraoficial. Estamos haciendo esta videonota porque en este lugar por la zona es un poco deficiente, pero estaremos por supuesto al pendiente de la información que se genere de manera oficial por parte de las autoridades correspondientes.